Contigo me doy mi santa, aunque me encuentres morir Oye, tú no me quieres dejar, porque no voy a sufrir Tú siempre te pisas, porque no me voy Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me doy mi santa, aunque me encuentres morir Un mío me da la planta, se murió con tu enemigo Para un amigo que dice lo que me da tu mano canta Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me doy mi santa, aunque me encuentres morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me doy mi santa, aunque me encuentres morir